Aló, buenos días. Aló, José, buenos días. Buen día, doctor, mil disculpas, parece que los equipos están un poco malucos, parece que se quieren igualar a la política. Doctor, buen día, bienvenido sea a nuestro programa. Buenos días, mi estimado José, un gusto, un placer comunicarme contigo y a través de tu programa saludar a Paita, a todo ese puerto tan importante. Estoy a tu disposición, José. Sí, doctor, justamente lo estábamos llamando, ayer tuvimos una conversación respecto al momento político que se vive. Paita debe tener la apreciación de un politólogo como usted, un analista de la política, o un hombre que está ligado a las leyes y que conoce sobre esto. ¿Qué análisis nos puede hacer para la población paisteña, doctor? Bueno, José, solamente recordar que me entrevistaste, creo, hace un año o menos de un año, sobre el tema del Parlamento Rengo, este Parlamento Pato Cojo, del 2020, y mi apreciación fue directa y frontal en el sentido que este Parlamento, el que estamos sufriendo ahora, va a resultar mucho peor que el Parlamento disuelto, dominado por el fujimorismo. Así lo dije, concretamente. Y efectivamente, hoy se cumple milímetro a milímetro lo que Jaime de Castillo analizó, para Paita y para varios medios, porque está grabado. Y también me expresé sobre la peligrosidad del presidente del Congreso, Merino de Lama. Está escrito en mi blog, está grabado para varios programas, incluyendo el tuyo. Entonces, esto ya estaba cantado en mi perspectiva. Lo que quiere decir, y ahora está sumamente claro, faltaba la última pieza del rompecabezas, es que, como lo había avizorado, la caída de Vizcarra ya estaba conversada mucho antes que juramente los congresistas del presente Congreso. O sea, ya se habían reunido las cabezas del presente golpe, porque este es un golpe legal, porque no es legítima la nominación de Manuel Merino como presidente de la República. Engañaron a todo el país, diciendo que no, estaban divididos, que no iban a votar por la vacancia. Mentira, señor, ya estaba todo conversado. Entonces, ¿quiénes fueron los que tramaron antes de la juramentación de los congresistas? Estoy completamente seguro de ello, en mi proyección de análisis político. Antauru Mala, uno, Acuña, dos, y el otro, Luna. Y también, obviamente, el sector de los dinosaurios de acción popular. O sea, está clarísimo que ellos tuvieron como consigna tumbarse a Vizcarra y, por cierto, desbaratar, descuajeringar, despernancar todo lo que sea reforma política en contra de las mafias, en contra de las mafias universitarias y de otro tipo de pelaje y color de mafias. Está clarísimo eso. ¿Quién lo lleva al poder? Amerino, Antauru Mala y sus anarcos y otros sectores ambiciosos que ya se repartieron, ¿de cierto? El país y nos han puesto al borde de un precipicio. Como habíamos conversado ayer, José, el presidente de la República ya dejó palacio de gobierno, ha dormido en su casa como un ciudadano común y corriente y ya salió en el diario El Peruano la renuncia de todo el gabinete. O sea, en este momento no tenemos son las siete y media siete y treinta y nueve de la mañana del día diez de noviembre del dos mil veinte. En este momento, José, no tenemos ni presidente de la República ni ministros. O sea, somos la pampa. Exactamente. Somos una republiqueta bananera ahorita. Pueden haber muertos, pueden estar robándose cosas, documentos, en todos los sectores ministeriales y nadie es responsable. Pueden haber muertos y nadie es responsable. O sea, estamos en el abismo. Estamos en el abismo. Esto es lo que ha generado este Congreso cuando les dije, les advertí que este Parlamento va a ser mucho peor que el Parlamento disuelto y que Merino es un tipo peligroso. Lamentablemente, termino con esto, en esta parte, lamentablemente, igual que Evo Morales, Martín Vizcarra, no tuvo la astucia, no tuvo la inteligencia, no tuvo los reflejos para poder cubrir estos cuchillos que tenían que caerle por la espalda. Llegó como provinciano de Moquegua, Lima y como provinciano político se va de Lima a Moquegua. Entonces, no es solamente decir, yo soy político y sé hablar bonito, no, no, hay que saber cubrir diferentes áreas del poder y eso implica tener muñeca política. A Evo Morales lo sacaron, disculpen la palabra, en calzoncillo lo sacaron de Bolivia, ahora regresa porque el pueblo lo ha vuelto a reclamar. Vizcarra está pensando lo mismo, que más adelante lo vuelvan a traer, pero lo han declarado con incapacidad moral permanente, o sea, los partidos políticos, la partidocracia corrupta de derecha y de izquierda no quiere tener a Vizcarra nuevamente tentando el poder. Esa es, digamos, una primera visión de abrocha gorda, mi estimado José. No, al contrario, son pinceladas que, como usted bien nos dice, en política no hay nada al azar. En política, y discúlpeme, que yo con usted también hicimos un análisis desde la elección de PPK, cuando PPK anunció que se lanzaba a postular a la presidencia de la república, nosotros hemos hablado las cosas de alguna manera narrativamente acerca de los personajes políticos que tenemos. Por ejemplo, anoche han salido los líderes de los partidos políticos desde los movimientos y de grubúsculos que están pugnando por llegar a detentar la primera magistratura de la nación y hoy ya, no sé, ojalá yo esté equivocado, pero he visto automáticamente pandilleros resentidos, he visto, no tienen una coherencia política, no tienen un lineamiento o, peor aún, no hay mística en ellos, no hay un pensamiento guía, por utilizar un término que de repente está vedado, ¿no? Pero no se ve nada de ellos, doctor, ¿qué nos depara el destino en ese sentido? Parafraseando a un cristonizo. Sí, pues, sí, tienes la razón, el problema está en que la ideología ha muerto, digamos que Fujimori la mató, ¿no? Alan García la terminó de sepultar, ¿no? Porque el partido más ideologizado del Perú era el partido aprista, y precisamente Fujimori al matar el discurso político-democrático con su golpe de Estado maldito del 5 de abril del año 92, le da un golpe de muerte, porque la democracia vivió maniatada, secuestrada, torturada, ¿no es cierto? Y no tuvo lugares, podios, ventanas, puertas, salones para su desarrollo. Y Alan García, en vez de aprovechar esa coyuntura para ideologizar más a su partido y generar más cuadros y hacerlo crecer, lo que se dedicó es a convertir ya, de una vez por todas, a su partido en una organización criminal, delincuencial. Entonces, por eso se suicida, porque ya no tenía ninguna salida, se iba a prisión. Entonces, la ideología fue, digamos, asesinada por Fujimori y sepultada por Alan García, pero de ahí en adelante ha pasado más de una década, mi estimado José Villaseca, y lo que hemos visto es que han llegado solamente delincuentes utilizando partidos políticos, como vientres de alquiler. Veamos solamente el caso de Paita, el caso de Piura, delincuentes y mediocres. Entonces, ahora tenemos más de, oiga, creo que son tres mil o cuatro mil casos de alcaldes que están o presos o están perseguidos o fugados por delincuentes. Muchos de esos alcaldes han sido cabezas de organizaciones criminales, con abogados, con policías, etcétera, a nivel nacional. Y estamos hablando de gente que ha llegado vía los partidos políticos. Y de izquierda y de derecha ahí está Gregorio Santo, sentenciado por delincuente. Y en la derecha la lista es larga. Entonces, ¿qué esperábamos con este parlamento? ¿Qué creíamos los peruanos? Que iban a llegar el arcángel San Gabriel, Uriel, y ellos iban a salvar al Perú. No. Llegó gente desesperada por hacer millones de millones de dólares fáciles. Muchos de ellos, este congreso fue impulsado por las mafias universitarias. Venían heridos, gritando de dolor. Ahí está el señor Pepe Luna, ahí están los de Podemos, ahí están los de Acuña y qué sé yo. Y de las mafias universitarias alimentaban, daban de comer a una sarta de delincuentes de toda laia y de todo color. Llegaron hasta manejar un presidente, están manejando un parlamento, ya vacaron a un presidente o lo obligaron a renunciar, ahora han vacado al otro y se han subido al poder. Entonces, es la lucha entre el bien y el mal. Lamentablemente, la mafia se resiste a morir. Y si el Perú no se pone de pie, la cosa se va a poner muy fea. Ahora, Merino asume legalmente, pero no legítimamente. ¿Qué significa esto? Legitimidad significa confianza, credibilidad. Una cosa es que tú le digas a la chica que estás enamorado de ella y otra cosa es que ella te acepte con un beso de amor. Una cosa son tus sueños de enamorado, que tú te sientas enamorado de ella, te sientas un novio, pero otra cosa es que seas aceptado o no. Si la chica no te acepta, pues estás en nada. O sea, a eso se refiere la legitimidad. El pueblo no acepta a Merino. Nunca pensó que Merino deba ser el presidente de la república. O sea, Merino se ha metido por la ventana de tu casa, se ha sentado en la mesa y ahora quiere que tu señora le prepare el ceviche del mediodía. O sea, así están las cosas, de sinvergüenza, de atrevido, de malandrín, ¿no es cierto? Entonces, este, esto puede traer consecuencias muy graves. No tenemos ministro del interior, no hay gabinete ministerial, no hay presidente de la república. Y así asuma Merino, como lo piensa hacer interinamente, a las 10 de la mañana, pues, él goza de ilegitimidad y su ministro también. Y esto es muy peligroso porque puede derramarse sangre en diferentes lugares del país. Así están las cosas, mi estimado José. Eso es lo que justamente le iba a preguntar, doctor, ¿qué nos depara, como decía el pitonizo, ¿qué nos depara el destino después de las 10 de la mañana? ¿Qué tendrían que hacer? En todo caso, una vez juramentado el señor Merino, presentado, seguro que ya debe haber tenido una plancha, un gabinete ministerial, ¿no? Que si fuera, pues, en los tiempos de que existía a Fernando Belaúndez Terry, bueno, habrían algunas piezas que tomar para componer un gabinete, pero a estas alturas, con todo lo que usted nos está manejando, doctor, y lo que vemos a diablo, casi no hay nada en el espectro como para decir, bueno, que vaya tal a tal cartera, tal a esto, el otro al otro, y que de aquí vamos a salir adelante, no sé, tendrá que revivir a Uriel García para que sea ministro de salud, o no sé qué yo. Exacto, 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 es válida tu preocupación, y eso es, digamos, lo que diferencia tu programa de otros, de otros programas que a nivel nacional tenemos loros para lanchines irresponsables, que cogen un micro y se creen dioses, dioses de su provincia, de su poblacho, y hablan cada estupidez, José, cada burrada, y precisamente esos tipos que se creen analistas políticos, que se creen los amos y señores de su pueblo, son los que han traído la escoria a los parlamentos, porque ellos viven del engaño del pueblo, no hay cosa más bendita que coger un micro para dar luz, no para traer oscuridad, y precisamente tu preocupación es la que corresponde a un hombre civilizado, porque está poniéndose en juego muchas cosas, primero, nuestros derechos fundamentales, nuestra propiedad, nuestra herencia, el futuro del país, pueden troncharse muchas vidas, ya está detenido el jovencito Ezeta, que ayer le propinó un puñetazo a Burga, al congresista Burga, de Acción Popular, y en ese puñetazo está representado la ira, la impotencia, la indignación del pueblo peruano, porque ese señor Burga, cada vez que cogía el micro, era provocador, salía a causar discordia, entonces, tanto es el odio del pueblo que un jovencito de 24 años lo expresó y ya queda para la historia, su nombre quedará y su apellido quedará grabado para siempre, porque es lo que el pueblo quiso hacer físicamente, y se asustó Merino, y Merino inmediatamente mandó sacar un comunicado diciendo que se va a respetar el cronograma, qué sé yo, pero cómo le podemos creer a un tipo tan rastrero, tan, digamos, mafioso, de mantener a un delincuente político de alta gama, como es el arequipeño ex-contralor Alarcón, así es que le hace caso directamente a Antauro Mala por sus intereses, este, ya sabemos, sucios intereses, cómo le podemos creer a Merino que ha engañado al presidente de la república, ha engañado al pueblo y que ha buscado llegar a poder acomodar el lugar, no le interesa si tiene legitimidad o no, o sea, como si fuese ese matón de pueblo que entra a la cantina pateando la puerta, ¿no? Entonces, lamentablemente, lamentablemente, José, lo que hay que hacer me parece, en primer lugar, lo que estás haciendo tú, pidiendo calma a la población, pidiendo que razonemos bien los próximos actos y sobre todo, ponernos en modo resistencia. Yo creo que esto es la actitud más razonable que podemos tomar como ciudadanos y como repúblicos, porque nosotros no somos, no somos, oiga usted, animales para que venga el patrón a meternos chicotes porque está borracho y se le da la gana de chicotear. Somos ciudadanos, somos repúblicos, y para elegir un presidente de la república tiene que ser con la voluntad popular mayoritaria, señor. No porque a Merino se le ocurrió entre trago y trago en la madrugada junto a Antauro fumándose un troncho de marihuana. No pues, así no es, figuradamente, por cierto. Así no es, así no se puede manejar el Perú. Entonces yo creo que los líderes políticos en este momento están llamados, todos los que se creen democráticos, por imperio de la historia. Porque somos una república, están llamados a formar filas unidos en forma de resistencia. Porque este presidente es ilegítimo. Será legal, pero es ilegítimo, señor. Entonces, todo aquel que en este momento esté tibio o que no tome una posición en contra de esta actitud golpista ilegítima, entonces quedará marcado por la historia. Lamentablemente el señor Merino tendrá que ser rechazado y escupido por los repúblicos hasta el día en que se vaya. ojalá rogamos que esto no vaya a mayores. Porque obviamente la indignación popular es grande. Hay muchas cosas en juego. El bono familiar, por ejemplo. La atención en los centros de salud. La reactivación económica. Hay muchas cosas en juego. Las mafias delincuenciales en este momento saben que ya no hay ministro del interior y pueden salir a matar, asaltar junto con policías delincuentes que existen muchos. Entonces mira cuántas cosas o observemos cuántas cosas están en juego. ¿Qué se estarán robando en los hospitales? ¿Qué se estarán robando en diferentes sectores ministeriales? ¿Qué documentos se estarán quemando? ¿Qué documentos se estarán adulterando? ¿El presupuesto general de la república se manejará correctamente? Creo que no. La asociación de alcaldes, la AMPE, ha dicho en la cabeza de Mesías Guevara, el presidente del gobierno regional de Cajamarca, ha dicho que no van a obedecer a Berino, no lo van a reconocer como presidente de la república. O sea, ahí nomás ya tenemos un serio problema. Entonces el Perú por dignidad está obligado a ponerse en modo resistencia por un reflejo normal de república. No podemos decir, ah ya, Merino es el presidente, ah ya, ya se fue Vizcarra a su casa, ah que bien, sigamos viendo esto es guerra. No pues, ¿qué dirá el mundo de nosotros, José? Entonces estamos obligados, Merino ha cometido un grave problema con politiqueros de pacotilla, ha cometido un grave error, un grave error. Las cosas que se vienen más adelante lamentablemente son muy tristes, ¿no? Vamos a ver actos realmente groseros, chuscos en adelante. Así que estemos preparados, José. Correcto, doctor, bueno, de parte nuestra, lamentando, imagínese usted, una fiscal piurana, una joven fiscal piurana, Laura Silva Seminario, también ha sido involucrada con los gánpers de la política, imagínese cómo puede ser posible, ¿no? Hoy en día, por eso, decía mi abuelita, ya ni en la paz de los sepulcros, creo, imagínese, doctor. Sí, sí, claro, claro, es que está probado, está probado, para la fiscal Sandra Castro está clarísimo que Pepe Luna compró el Consejo Nacional de la Magistratura y por ahí fue que logró la inscripción de su partido Podemos que ahora acaba de tumbarse, acaba de vacar al presidente, Vicarra, y no solamente eso, como Luna es aprista, yo lo he conocido dentro del partido aprista, cantando la marselleza, un aprista leal y consecuente, entonces, maneja con los apristas el tema del Ministerio Público, el tema del Poder Judicial, ¿cómo supo que lo iban a detener? Porque tiene soplones en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, entonces, es cierto que tiene manejo, ¿no es cierto? A nivel nacional, de una sarta de fiscos, ¿cómo? ¿por eso es que le dio la risia y se internó inmediatamente? Ah, no, le dio el COVID, le dio mil enfermedades, ¿no? Entonces, este, no seamos ingenuos, este Ministerio Público se ha llenado de delincuentes, lo digo así directamente, la señora, yo apoyo la gestión de Zoraida Ábalos, me parece una mujer honesta, una mujer digna, un magistrado ejemplar, pero lamentablemente está rodeada de lobos, está rodeada de una mafia, de mafias de delincuentes que han sido sembrados desde Alan García, primer gobierno, segundo gobierno y sus aliados, ¿cuántos delincuentes son liberados José inmediatamente de ser detenidos? ¿cuántos? Eso no es gratis, entonces, hay gente que ya está corrompida tanto en la policía como en el Ministerio Público como en el Poder Judicial y ¿quién tiene la culpa? Los partidos políticos corruptos que acaban de vacar a un presidente porque simple y llanamente se opuso a sus caprichos uno de ellos el tema de la SUNEDU le exigieron al presidente Vizcarra que saque al ministro de educación porque él es el que maneja el tema de la SUNEDU y que permita la apertura de las universidades basura se opuso Vizcarra y se la tenían jurada querían negociar con él el tema de las elecciones se opuso Vizcarra se la tenían jurada o sea hay un odio visceral maldito de la mafia por tumbarse a Vizcarra como de lucar en forma enloquecida y lo han logrado ahora nos han puesto al borde del precipicio porque el pueblo peruano por dignidad va a tener que reaccionar su reflejo republicano se pone en juego y el mundo nos está mirando el mundo nos está mirando porque dirá bueno que cosa es el Perú sacaron a PPK ahora sacan otro presidente disuelve un parlamento que es eso que está pasando que callejón que callejón matasiete es el Perú es un callejón de malandrines o es una república señor entonces muchas cosas están en juego José que exacto 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 José lo que pasa es eso ¿no? lo que pasa es eso ¿qué hacen los niños yendo al colegio a recibir clases de sus dignos profesores que se esfuerzan y se esfuerzan por enseñarle valores pero esos mismos niños regresan a su casa y ven al padre sinvergüenza borracho fumón pleitista mujeriego pegalón y todo lo que le enseñaron en el colegio lo mata inmediatamente en el mismo día el hogar disfuncional eso se refleja en el parlamento llega el roñoso el envidioso el ambicioso el vago el mafioso que quiere las cosas fáciles porque eso es lo que está pasando va a cara a un presidente porque no hay ninguna prueba no es que yo quiera defender a Martín Vizcarra pero no hay ninguna prueba en contra del señor todo es saliva todo es chisme todo es meme pero no hay ninguna prueba entonces me parece injusto que el Perú se desestabilice solo porque cuatro forajidos quieren el poder acomodar el lugar y destruyan el futuro de nuestros hijos porque de eso se trata que cambios van a hacer lo van a hacer porque no han tomado el poder José para tomarse la fotito y luego sentarse en palacio y saludar a los diplomáticos y chao no han tomado el poder porque algo tienen que torcer y algo tienen que destruir a su favor a sus intereses de grupo eso está clarísimo José y lo van a hacer entre gallos y media noche o lo van a hacer en nuestras narices el pueblo lo olfatea el pueblo lo sabe por eso se puede venir muchos enfrentamientos en breve mi estimado José correcto doctor agradecerle a usted la gentileza que ha tenido y hoy darnos otro aspecto otro panorama viniendo de usted un politólogo un catelático de universidad un jurista con muchos años en lo que es la actividad jurídica penal gracias doctor como siempre nosotros cada intervención suya es una lección más que aprendemos muy amable de su parte volveremos en cualquier instante a tener contacto con usted gracias muchas gracias José por esta gran oportunidad y un fuerte abrazo a Paita y mantengamos en alto nuestro nervio republicano gracias hasta toda oportunidad mi estimado José muy amable muchísimas gracias estuvo con nosotros nuestro director periodístico el doctor Jaime del Castillo Jaramillo desde la capital de la república haciéndonos un análisis más tonero más claro más panorámico de esto que venimos haciendo nosotros a diario con mucha humildad lo que hemos aprendido como dice el doctor desde el lugar ¿no? yo soy hijo de un dirigente pesquero no solo pesquero dirigente ferroviario dirigente de los hermanos jubilados y de ahí hemos ido aprendiendo pero no nos hemos quedado ahí siempre hemos buscado otros horizontes en el inicio horizonte un día encontramos a la señora yo sí opino y nos contactó con el doctor Jaime del Castillo Jaramillo el doctor Jaime del Castillo nos ha defendido al sector pesquero el doctor Jaime del Castillo Jaramillo propulsó ha estado con nosotros en la nación del ordenamiento de la merluza ha estado con nosotros en el ordenamiento de la anchoveta ha estado ligado el sector pesquero está y estará ligado por lo menos de mi parte yo de por vida hasta el día que Dios nos llame y estaremos con él recibiendo sus enseñanzas su orientación gracias doctor que Dios me lo bendiga no 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 lo bendiga al turma la bandera sí no lo bendiga Gracias.